Carguero procedente de Costa Rica viajaba rumbo a Estados Unidos con una carga de bananos de exportación. Sin embargo, a su paso por Guatemala, se descubrió que dentro de la carga olía a fruta podrida. Cuando arribó a Puerto Quetzal, como parte de su recorrido, se le efectuó una revisión de rutina por parte de efectivos de la Marina de la Defensa Nacional, quienes alertaron a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil sobre la presencia de posible droga. Dentro de cajas de fruta fueron localizados paquetes ajenos al cargamento, por lo que se dio el aviso correspondiente a autoridades del Ministerio Público y también de antinarcóticos de la PNC. Al hacer la inspección, se da por encontrados 40 paquetes, los cuales son bajados de la embarcación hacia Puerto y las autoridades contabilizaron 40 paquetes y a que se le hicieron las pruebas de campo y dan como positivo presunta cocaína. La droga fue localizada en la bodega de la cubierta 4. Ahí fueron localizados 40 paquetes con cocaína valorados en más de 4 millones de que te sacas.